¡Suscríbete al canal! Ah, ya dejé muertísimo a un wey, wey, pero me llegaron por acá atrás, wey. Por acá atrás hay más. Voy a saludar a estos mens. No traigo balas. Es una mala idea, pero... Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Ya saludé a un men. Me ocupo, ayúdame por detrás. Cámara, vine a saludar a un men. El perro si se le ocupo bien. ¿Qué? Y vosotas. ¿Dónde está el men? No, de verdad, no me hagas. Wtf. Ahí está, ahí está disparando más o menos. Ahí llegan otro. ¿Están peleando ustedes? No, no, no. Estamos disparando a los que te llegan. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¿Vienen conmigo o no? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, es dramada. ¿Moriste, Red? ¿Qué me llevo? Wtf. Estoy hecho caca en cuestión de... ¿Te puedo revivir, Mane? Cámara. Mane. Ah, fuck. Ando bien lejos de Mane. No los veo. No es que se han montonado todo, eh. ¡Oh! ¡Oh, fuck! Han frito totalmente. Sí. 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 ¡Fuck! 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 ¿Qué demonios estoy haciendo? No sé, pero te está riendo. Shale, ninguno tiene... ¿No hay vida? ¿Cómo puedo estar vivo con esta vida? Shale, 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 shale. ¿Cómo se llama la película? Hereditary. ¿Vale? ¿¡Fuck! ¿Se viene por mí? No. ¿Me escuchó? ¿Cómo estuvo eso? Está bien rota esa arma ¿Qué miedo, eh? Ah, no tengo munición, fuck ¿Está un men? ¿Dónde está? ¿Están dos? Esa fue la que me mató, güey ¿Es muy buena o qué? No sé, güey, pero me spameó muy cerro Qué bueno, güey No sé dónde está Chale ¡Hala, mierda! Qué buen ¿Aim tiene, mira? Qué locura ¿Te tiene Jairo, güey? ¿Qué tiene Jairo? Me mareo, no estoy acostumbrado al high ground, ¿eh? ¿Está abajo? Se te quiere pelear con héroes, si no, 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 no Neta Neta ¿Qué onda, Majorit? ¿Cómo estás? Neta que no sé cómo gané eso